¡Global Hits! ¡Canada, Drake! ¡The Weeknd! ¡Zombia, Camilo! ¡Carlos Vives! ¡Estados Unidos, Green Day! ¡Holanda, Bylstone! ¡Tajikistán, Imanberg! ¡Panamá, Sech! ¡Difinitivamente no te quiero ni ver! ¡Trinidad, Nicki Minaj! ¡Pero hice dora este llanto por nada! ¡Ahora soy una chica mala! ¡Corea del Sur, G-Hiddle! ¡Oh, my God! ¡Felicinas, Jessica Reynoso! ¡No te pierdas Global Hits 282 con tu amigo Armando Plata! ¡Escúchalo y conexióname!